El 19 de enero es el aniversario en el Complejo Comamba Eso, vamos Super Excelencia Vamos muchachos, vamos a continuar por favor Super Excelencia Continuamos con los conjuntos que hoy están con nosotros Descalonando la pista de baile del aniversario del 2 de enero de Chongo Bajo Vamos, estamos listos, Super Excelencia Vamos muchachos, estamos listos Señoras y señores, continuamos En el aniversario del 2 de enero de Chongo Bajo Y aquí está en la pista de baile Es el conjunto de bailas modernos Expresión Junta ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas abrazos, señores! ¡Muchas abrazos! ¡Expreso Huanca! ¡En el año 2019 de los aniversarios en el complejo de Huanca! ¡Muchas gracias, Expreso Huanca!